Música 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 Muy buenas freikis Acá estamos haciendo la reacción a Inazuma Eleven Si, después de la reacción de Vox Nujero que estuvo bastante mamada Si, la verdad Cállate a verla Y la verdad perdón si le hicimos reacción a los dos capítulos anteriores de Inazuma Eleven Si, es que estamos cortos de personal Si, la verdad Así que, no lo pudimos hacer Porque no nos dio el tiempo también aparte Pero la pudimos probar, así que ahora vamos a hacer reacción a este capítulo Ya lo vimos los anteriores Si, tres, dos, uno A mi capítulo anterior a este tipo se le moja la cola La verdad tremendo capítulo El que se viene hoy, porque va a ser El Kirastar contra El Kirwood ¿A qué equipo vas a apoyar de verdad? Al Kirwood Bueno Kido había puesto a A Ryusaki creo que se llamaba, lo puso a arquero Y se cagó todo frente al torno de fuego de Wenshi Si, la verdad Creo que van a necesitar pantalones nuevos Jajaja Ahí esa pantera Mal Aunque todos sabemos que ese torno de fuego fue para probarlo Si, mal Todo el que conozca a Wenshi sabe que eso fue Solamente de prueba Como me gustan las camisetas de Kirwood En serio Se cagó encima Kido, me cague encima Jajaja Lidero absoluto Uyyy Ya empezamos Ahora si, no la masita de Wenshi Trabajan juntos Trabajan juntos Uy, boludo, quedó contra Wensho Todo esto estábamos esperando Mal Uy, me cayó Uy, este wey El amigo de Chino se ve hace, no? Era parte del triple pegarse Como me ha gustado que Domon y Chino se estuvieran acá Cuanto sentido puede romper esto Si, te voy a romper la cara Uy Peligro, peligro Mal Si la tiene Wenshi, esto ya es peligro Si Significa peligro No, no puedo darle a Kirwood Cabo Seiji Esperto delantero de fuego Que va a ser ahora? Se está cagando encima, o sea Mal No entiendo todavía la estrategia de Kirwood De ponerlo de arquero No lo sé Bueno, si, Alex Y Kirwood es el mejor Si Se nota Es el entrador de Kirwood, no? No, boludo, esa delantera no... Es invencible Flashback Oh no La de ahí está mojada Como siempre, nunca lo tiene en cuenta Me encanta la remera de Kirwood Eso es nuestro p*** Me tiene envidia parece, no? Dejen de mostrar Flashbacks Estos chicos o chicas? No, creo que es chico. Creo, no estoy seguro. ¿Pelotazo o no me jodas? Siempre con sus desafíos. No sabemos que Wenji siempre gana. Es una batalla Wenji. Se agarran a piña, ¿no? Un balonazo para todos. Claro, tendrán que escuchar lo que diga. ¿Con estos tres? ¿Con estos dos? ¿No me jodas? Ah, sí. Tú, el que parece chico pero creo que es chica. No, son chicas, ¿no? Bueno, una sí es chica pero la otra no sé. Indefinido. Siempre Inasuma y sus géneros confuso. Esta es chica. Dijo chica. Eso igual ya sabía que era chica. Bueno, ahí descartamos una posibilidad. Miran, Pepe se infiltró. No por Dios. Está wey. Este wey está wey. No podrá alcanzarlo. ¿Narie? ¿Dónde está wey? Mira que pase. ¡Pum! Fundazo. ¿Quién era? ¿Yoku usa las piernas? Wenji conchi-san. Otra vez no ganaron. Pobre, Wenji puede ganar con cualquier equipo. Sí, man. ¿Qué? Ya van a pelear entre ellos. Ya ahí la cagaron. Sí, man. Ya no van a poder hacer nada. Ya cagaron. ¡Fua, cero! El número de la suerte. El 3. ¿Cuál? Que hemos perdido. Porque son pendejos y yo soy el prota. No sirve que tenga una buena relación si no tiene verdadero trabajo en equipo. Bueno, eso es verdad. No sabías palabras de Wenji. Te enseñaron balonazos. Creo que no le di un balonazo a ellos. Vale. Ok, volvemos al partido. ¡Fua, volveme con esos brazos! Metió el esteroide. Vale. ¿Cuántos años se supone que tiene? Te pensas, concéntrate. Me dicen que esa cosa tenía 15 años por ahí. ¿Qué? Tenía 12. No, no sabes, ¿no? Así que crecen rápido. Sí. Si el equipo de Keydor se los violó a estos. Imagínate el... El equipo de Keydor contra el Raymo. No, no. 30-0. Ya empezaron. Entonces, 1. ¿Qué hizo? ¿Qué va a hacer la técnica? ¿Está el trangulo Z? No sé. Estoy en la señal de a combinar. ¿A cambiar, dijo? A combinar. Ok, sí. ¿Está el trangulo Z? A ver, ¿no? Ah, quieto, puto. Ok. A la mierda. ¿Cuánto te apuesto que terminé en chilena? Sí, seguro. ¡Oh, no! ¡Fua, boludo! ¡A la mierda! ¿Y eso cómo se llama? ¿Eso? ¿Triangulo Z de fuego? Uy, vamos. ¿Torno de fuego? ¿Qué? ¿Tornado Z? Nuestro tiro más fuerte. ¿Tor... ¿Tormenta explosiva? ¿La tormenta explosiva? Por dios. Listo, ya se cagó en tiro. ¡Ay, no, boludo! ¡A la mierda! ¡A la mierda, boludo! ¡Primer gol! ¡A la mierda, boludo! ¡Primer gol! Sí. ¡Ah! ¡Todos son perros, menos yo! ¡Bajaya robo! ¿Dónde la tío? Está el ladri a Kido. Vale, tienes el soldazo a Kido. Sí. ¡Fua! ¡Nel perro! Yo seguí otro prota. ¡Malgo! El poder del protagonismo está en sus pies. Ok, mitad de capítulo. Quiero ver jugar al del pelo rojo. Uy, ¿qué fue eso? ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mirad atrás. Tiro al cien por ciento. Vale, este fan gear de Koenshi. Quiero ver al equipo de Giloto. Yo igual. Giloto, hay nada más. Ok, van a Kido y a Koenshi. Pero ellos tienen su tiro. Ok, lo van a hacer. Tengulo Z otra vez. Ahí, puto. Ah, este es el tradicional. Sí. ¡Mala mierda! No, la genial. Malda. Z. Este es el torneo de fuego. Ok. Uy, le voy a dar. ¿Prepaso? ¿Eh? ¡Baguera! Como un tiro en cámara lenta. Le rompió toda la hojica. Hizo una paga. ¿De cuándo se puede hacer eso, no? No sé. Voy a terminar el primer tiempo. En la primera mitad. ¡Wow! Está muy bien la pelota de Kido. ¿Qué carajo con ese último gol? Sí. El primer lugar de clarificación. Juuu. Ah, abierto. Aquí él está encabronado. O quizás ese era el plan. No sé. No sé. ¿El de él? Ja, perra. Cuando salga va a romper piernas. Sí, mal. Uy. Estorca me violaron y eso más me gustó. Jajaja. Uy. Salgred, salgred. Mamá esa es su clásica historia de amor. Sí, mal. Joder, el equipo pensé que el Goku es poderoso. Yo sé lo que es Goenshi. Goenshi me mostró todo. Jajaja. Podrá ser medio un tiro. Mal, no. Todavía no tiraron. No sé cómo era el tiro, poder revertir el resultado. Este es fuerza bruta nomás Si, mal Cállate que voy a ser oscuro Si es el capitán Todo sigue igual Si sigue arquero La batalla es una violación No es una batalla Malo ¿Dónde quedó en la pelea? Va a salir de arco se me hace Si, sabía Uy Es un Faltar Faltar mi trobo Tranquilo en mi asume leve no existen las faltas Bueno este tiene la técnica de los pingüinos no? Si El arquero sabe que hacer un huevo es jugar a ser dios No ¿Quién es el? Mal Quiste esa la verga Aquí no hay falta, estoy capaz de hacer lo que quiera Una gotita ves Dejen lo que tire que lo haga Se lo quita Kido así nomás Oh bueno incluso jugándose Ah no la tiene Ah si la tiene Creo que tiene que hacer defensa Son como un animal que estaba enjaulado Y sacaron Era todo rabioso Es un mapacho con rabia Y este que hace? Ah la cortada esa que hace en el piso que crea un muro Esta buena esa técnica Y ahora la distinta Si Vuelve al arco Uy no va a tirar desde ahi Ok alguien ponga el culo Fuuu 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 Tierra libre, ¡pum! Esa cosa... Ay mierda En realidad es como mantener el objetivo Ah, solo está pensando en como delantero o no está pensando en como enterar la plata Son señuelos Que ya viera jugada Ah, ya que es delantero ya sabe como piensan los delanteros Si Está usando eso para descifrar Esa fue una estrategia El equivalente al portero profesional Profesional Ok, Hensan que ahora corre como perra ¡Corre perra, corre! ¿A quién está marcando? Bronsen, no sé señores Le va a marcar 1 9 porque le deja solo No, van a ser marcando con un marquero boludo Si ¿Humio? ¿Pentagrama? ¡Hostia! ¿Le derroza la velocidad? Ah no ¿What? ¿Qué hace? No sé Tito Te amo un hijo Cambió posición Un viejo jugador Ah no Saco ese y Uhhh Luego va a llegar elantero Claro, cuando empecé a entender lo que es ser un arquero Mirá esos esteroides, papá Porrido ¿Cuántos años tiene esa cosa? Eso es innecesario Vean tirar eso Bajo al cuero Y van a echar Bueno, así se hace en mi barrio Ahora sabemos que este es de origen argentino No es suficiente para contratecar ¿Cómo me compa este personaje dentro de rojo? Aunque no lo vimos hacer nada Sí, pero O sea, tiró otra remera para ponersele de vuelta Espero que el siguiente partido sea de... Es demasiado tarde para volver como delantero Bueno, son dos goles que tienen que hacer para empatar Tres para ganar Sí Podrá ser Ay Se empezó el romance Vale, aquí lo mandó la mierda ahí O sea, se lo reseteó Puto 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 No sé si... Para como voy Puto Por favor No, apenas se fue como esa cosa Mal... Se lo va a pasar Se lo va a pasar Hablando de la técnica combinado Yeah Ahora se dan el doble boost, ¿no? ¿Verdad? Sí, vea el reloj Puedes recibir las bolas, ¿no? No estás Jajaja No, 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 no Es mal Es imposible no río ¿Os vamos tan maduros? Jajaja La verdad que sí Ah, no, dejaron atrás a Wenshi y Okuso Estoy mal Es tu mejor fútbol Ahí se viene el gol Ahí se viene el Dark Shadow A ver, ¿qué técnica va a hacer? Bueno, ¿se va a volver loco? ¿El pingüino? Eh... Ah, le di el paso ¿Qué pedo? Hay tantos goles como unas delanteras Ok Él dando un pase, no lo puedo creer Vale Ah Esa chica o chica Jajaja Va a liberar a... Oh boludo, ¿qué va a hacer? Va a liberar a la bestia Jajaja Ah, se terminó Uy, los pingüinos se miró Uy, el tornado de rofugo El tornado de rofugo Ok, he visto que se llegó así What? El tornado inverso Ah Parece que ahora había la luz Mal Ok Wow ¿Voy allí? Gecko Ah, no ¿Cómo se llama? No sé si está conectado No sé si está conectado No sé si está conectado Oh Buenas tardes Trabajo en equipo La mierda Joder Estuvo bueno en el partido Sí Aunque quedó a medias Porque tenía falta el final Sí La verdad que me hubiera gustado Que terminara en este capítulo Mal Pero bueno Fabri, al menos no se va a perder el resultado Sí Que será lo importante Pero igual Salvemos que si no tenía organizado Eh... Están bien organizados Tiro Bull Se iba a arreglar Sí, la verdad Kido salvo ese equipo Sí, si no para por Kido 20-0 Sí, mal Hizo evolucionar muy bien Al personaje de Rizaki Así que ahora ya más o menos Ya comprendió todo Sí Así que bueno Creo que estamos aquí hasta acá Están entretenidos Así que nada más Adiós Adiós Adiós